En el Pleno Legislativo aún no hay acuerdos para aprobar el fideicomiso de 600 millones de dólares con los cuales el gobierno pretende ayudar a los microempresarios afectados por la pandemia. El aval no se da por la ausencia de un comité controlador de los fondos. El Colegio Médico no aceptó formar parte de la Contraloría. Hicimos una evaluación en junta directiva, tanto en el observatorio, y ya que nuestra experticia es principalmente en el área médica, científica, académica y este comité lo que iba a evaluar principalmente era la forma de utilización de los fondos. Eso fue uno de los argumentos. Sin embargo, en el Pleno ya había un dictamen. El partido Gana buscaba que se aprobara. Si realmente hay voluntad, deseo y compromiso con el país, pero si el intento es boicotear, si el intento es retrasar, si el intento es querer ver fracasar al gobierno, entonces no vamos a tener ningún resultado positivo. Con 15 votos en pantalla no hay resolución. 16 votos. El dictamen contó únicamente con 16 votos. El FMLN aseguró que el comité anterior renunció porque el gobierno no brindaba información transparente. Y aquí hay que ser bien claro. Una de las razones por las cuales renunció el anterior comité es la falta de información que el gobierno estaba proporcionando y que no quería proporcionarle a este comité. Al final, el dictamen fue enviado a la Comisión de Hacienda sin lograr un acuerdo para la conformación de otro comité. También se analizará la ratificación de 20 millones de dólares de un préstamo con el Banco Mundial, que será para gasto de salud en torno a la pandemia, mejorar la capacidad de camas y compras de vacunas. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.